Para mí es un orgullo muy grande, es algo que si bien nunca esperé en mi vida, es un gran aliciente, un empuje para continuar en esta lucha y realmente me siento orgullosa de que los jóvenes y la universidad me hayan elegido para este importante reconocimiento. Toda la vida estudié. Reconocimiento no, no busqué nunca, o sea, un reconocimiento como los que estoy teniendo últimamente. No, no los busqué. Buscaba sí ser profesional, poder seguir con mi tarea docente como en otras épocas y perfeccionarme y capacitarme y ser cada día mejor persona. Eso sí lo busqué siempre. Pero no reconocimientos ni premios, eso no lo busqué jamás. Esto es un compromiso muy grande de ser cada día mejor persona y brindar lo mejor de mí y estar cada día más preparada para tratar de ayudar en lo que es mi cruzada ahora, ayudar a todas las personas a obtener justicia. Estoy logrando lo que me he propuesto, que la gente tenga justicia y los pocos casos que tengo los estoy resolviendo y eso me produce un gran placer, poder ayudar a las personas y saber que lo puedo hacer, que he adquirido la capacidad para poder hacerlo. Susana Trimárquez es alguien a quien admiro mucho, que tuve el placer de conocer cuando vino aquí. Realmente, cuando nos abrazamos, nuestros corazones latían al unísono, ¿no? O sea, el sentimiento era el mismo, el mismo sufrimiento, la misma lucha. Y ella me abrió muchas puertas para que yo pudiera llegar a las autoridades nacionales y conseguir el georadar. Así que muy agradecida a Susana y siento un profundo afecto y admiración por ella. Han sido mis aliados, quienes me han ayudado a cada instante y lo siguen haciendo. El equipo de geología forense es ya como parte de mi familia porque, ante el mínimo hecho, ante el mínimo hallazgo, son tan solidarios que inmediatamente se hacen presentes y no tienen límites en cuanto a horas de búsqueda, horas de trabajo. Y admiro y siento un profundo afecto por todos ellos.